A todos los amigos de la revista Q, un saludo muy especial de la familia Márquez, decirles a ustedes que les deseamos lo mejor en esta Navidad, y sobre todo en este Año Nuevo, que representa una esperanza, representa una fe renovada, en la cual nos vaya mejor a todos, a nuestro Estado de Guanajuato, a todas sus familias, a nuestro país, donde nunca perdamos el optimismo y sobre todo la actitud positiva para generar mejores condiciones para nuestras familias. Enhorabuena, felicidades, que en ustedes nazca el amor, que en ustedes sea una oportunidad de reflexión, de vivir y compartir sobre todo los valores más importantes en familia. De parte de Amaro, mi esposa, de parte de mis hijos y de un servidor, felicidades.